Hola, buenos días para todos y todas, y hoy es nuestro segundo día de reto. Este día se llama la piedra mágica, el cristal mágico. Con este cristal vamos a programar nuestra abundancia y nuestra riqueza. Para nadie es un secreto que los amuletos de la buena suerte representan un impulso en la creación de los procesos. Finalmente, quiero decirles que un amuleto no es que tenga una energía especial. La energía especial se la ponemos nosotros a través de la intención. Les voy a mostrar mi piedra mágica. Es un cristal, un cuarzo cristal. Entonces, esta piedra mágica, que puede ser más pequeña porque podemos mantenerla en el bolsillo, lo que va a hacer es recordarnos que debemos estar en gratitud con todo cuanto es y existe. Recordemos que estamos conectando la gratitud como el primer portal que debemos abrir para conectar el potencial creador consciente. Hay personas que a través de su cristal o su piedra mágica, su amuleto mágico, han creado salud, han creado bienestar, han creado relaciones afectivas, han creado un sinnúmero de cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a programar ese cristal y vamos a decirle a ese cristal que es la piedra de la gratitud. Cada vez que tengamos nuestro cristal podemos colgárnoslo como un dijecito o podemos tenerlo en el bolsillo, cada vez que toquemos el cristal o que lo sintamos, vamos a dar gracias por algo. Gracias porque estoy caminando, gracias porque estoy respirando, gracias por la bendición de mi empleo, gracias por la bendición de mi familia, gracias por mis hijas, por mis hijos, gracias por mi madre, gracias por mi padre, gracias por el cielo, gracias por el pájaro, gracias por absolutamente todo. Y vamos a ir conectando esa gratitud en todo momento. Es necesario que tengamos en cuenta que este cristal, esta piedra de la gratitud, lo que va a hacer es volvernos conscientes de todo, absolutamente todo lo que tenemos. Porque mira que Dios dice, cuando valoras y agradeces lo que tienes, la vida y el universo sabe que estás listo para recibir más. Y vamos para esa, a conectar ese potencial creador abundante en cada aspecto de la existencia. Así que disfrútense su cristal, inclusive en la noche pueden ponerlo en la mesita de noche, en esa mesita de noche pueden tener también como un altarcito, su velita, su incienso, un aroma rico, su piedrita, ¿cierto? Y el cuaderno, donde ayer escribimos las cositas de las que estamos agradecidos, las bendiciones en gratitud que ya hemos recibido y hoy el cristal. Les voy a hacer una recomendación adicional y es que cada día vamos a repetir cada paso. ¿Qué quiere decir eso? Esta noche antes de dormirse, entonces vamos a releer las gratitudes del día de ayer, vamos a aumentar, adicionar otras gratitudes y vamos a tener un ratico de meditación con nuestro cristal en la mano, el cristal de la gratitud, agradeciendo todo, todo, absolutamente todo lo que tenemos y expresando que estamos listos para recibir lo que nosotros deseamos. Más adelante vamos a ir profundizando, porque es un camino hasta que conectemos con nuestros deseos. Y esos deseos los vamos a conectar con estos pasos iniciales para darles fuerza para su creación y manifestación. Entonces, muy juiciosos, les recomiendo que todos los días el primer paso que demos sea dar gracias y leer todo lo que vamos pasando día a día. Feliz y amoroso día para todos. ¡Chao! ¡Chao!